Muy buenas chicos y bienvenidos a esta guía para ayudaros con la nueva Briar, la nueva campeona de League of Legends Y es que en esta guía vamos a hacer un pequeño resumen de sus habilidades y os voy a enseñar itemizaciones y runas Para que así podáis escalar lo mejor posible con esta nueva campeona Briar Vamos a empezar primero con un mini resumen de sus habilidades que también obviamente vais a tener en la descripción y en el enlace fijado Pues un vídeo con las habilidades un poquito mejor explicadas pero vamos a hacerlo así muy rápido La pasiva básicamente va a poder meterle como una especie de cargas, la Q recordad que va a pegar como una especie de patada que va a stunear y se va a desplazar Ojo con la Q que la verdad es que está bastante bien, como veis también podemos usarla con los habilidades y podemos salir en ciertas situaciones de causas peligrositas La verdad es que está bastante bien y esta Q como veis que otorga pues esa movilidad y demás está completamente de locos A continuación nos vamos a ir con su habilidad principal y es que nos vamos a ir con la W, ese frenesí Y atentos con el frenesí porque es una habilidad que al igual que es la principal sobre todo hay que tener mucho cuidado porque es una habilidad que podríamos considerar algo trolling Y es que si os fijáis en el momento en el que tiremos ese frenesí podemos volver a activarla para así pegarle un mordisquito al oponente y hacerle también un poquito más de daño Como decimos en este caso su habilidad principal, la siguiente habilidad que tendríamos sería esa E que la verdad es que está súper bien Y atentos porque esta habilidad coge muchísima importancia porque es la única que puede cortarnos en este caso el frenesí en la ultimate Además de que es también usada bien vamos a poder estallarlos ahí directamente en la pared como una especie de ultimate de Qiyana Y por último nos vamos a ir con su ultimate, la habilidad más guaparda de esta campeona Y es que básicamente es semi global porque le falta muy poquito para ser global Y es que básicamente vamos a poder disparar un proyectil que se tira directamente a un campeón y no se cancela hasta que uno de los dos muera Eso sí, importantísimo, la única habilidad que vamos a poder cancelarlo y por eso lo he dicho que hay que tenerlo muy en cuenta Es con la E porque si imaginaos que os tiráis hacia un campeón y este se mete bajo torre Pues básicamente vais a tener que tener muy en cuenta ese cooldown de la E porque si no os vais a quedar literalmente pegados y fijados a ese objetivo Y la verdad es que es una auténtica brutalidad porque también hace ese fear zonal y aparte de que hace un daño bastante a tener en cuenta Y obviamente como no el frenesí que va con esos aumentos de velocidad de movimiento y ese también daño aumentado y esa velocidad de ataque aumentada Nos vamos a ir ahora con su maxeo de habilidades y es que al nivel 1 nos vamos a desbloquear esa patada Eso sí, pues para otorgarnos ese fe, ese fe y demás En el nivel 2 ya vamos a empezar a meternos ese frenesí En el nivel 3 nos desbloquearemos la E y luego vamos a maxearlo lo máximo posible 4 y 5 nos lo vamos a poner en la W y en la ultimate la desbloquearemos al nivel 6 En el 7 volvemos a meternos otra vez en ese frenesí En el 8 maxearemos en este caso la patada En el 9 volvemos a frenesí y ya full patada hasta que básicamente pues vayamos completando obviamente al 6, al 11 y al 16 ultimate Y 8, 10, 12 y 13 vamos a meter la patada Y por último mejoraremos la E en el 14, en el 15, en el 17 y en el 18 A continuación chicos vamos a empezar con su itemización Que es la parte pues por así decirlo principal de este vídeo Y es que vamos a tener lo primero de todo vamos a empezar con la wheel estándar para la jungla De hecho podéis elegir entre cualquiera de los dos smite Este nos va a otorgar un poquito pues más de movilidad para poder gankear demás Y este nos va a aportar un poquito más pues lo que viene siendo de supervivencia Gracias al escudo Yo me decantaría en este caso por el huevecito, por el bulbasaur, por el verdecito ¿de acuerdo? Luego vamos a tener en este caso las botas berserker Esto como ya sabéis siempre me gusta explicarlo muy bien Porque si veis que tienen un equipo con 4 APs pues pillaos en este caso las de resistencia mágica Item imperial en este caso para la buena de Briar o Briar como vosotros queréis llamarla Vamos a tener esta hoja del rey arruinado Un item increíble para ella También vamos a tener en este caso el cortasendas que no va a venir muy bien El test dance o baile de la muerte Cuchilla negra que también va a estar muy presente en nuestras itemizaciones Y aquí tendríamos el calibrador de estera Este podemos sustituirlo también por ejemplo por la gárgola O por cualquier item en este caso que nos pueda otorgar un final del ingenio También podría venir extremadamente bien Y demás dependiendo un poquito de la situación de cada partida De hecho también os voy a dar una alternativa en este caso para jugar un poquito Un abriar un poco más tanky Y es que tendríamos en este caso si el item de la jungla el verdecito La hoja del rey arruinado Meteríamos el jackso De acuerdo para poder tener pues ese aumentar las resistencias y demás También vamos a tener las botas como digo exactamente lo mismo que en la anterior Podemos cambiarlas en este caso por las de resistencia mágica También tendríamos el calibrador de estera Aquí meteríamos un thormail De acuerdo para reducir las curaciones Evitar hacerles un poquito de daño Y demás de ya sabéis que con esa malla de espinas Y también en este caso pues la fuerza de la naturaleza Que nos puede venir bastante bombeta Esto sería un poquito la itemización más estándar para la jungla Ahora nos vamos a ir en este caso para la top lane Que sí que es cierto que tampoco es que cambie muchísimo Pero como veis hay algunos cambios La vamos a jugar un poquito bruiser También están las vertientes más tanky Pero en este caso creo que va a funcionar bastante mejor Tenemos hoja del rey arruinado Lo mismo exactamente con las botitas En este caso ya metemos trinidad Recordad que cuando nosotros estuvimos jugándola La jugábamos con el divine sander Pero realmente funciona algo mejor con esta trinidad Meteríamos este final del ingenio que le puede venir de locos Por ese frenesí Va a estar brutal También tendríamos esta cuchilla negra Y por último este baile de la muerte También para picar ese daño Para tener resistencia Luego de vida y demás Y por último Que por eso la he dejado para el final Vamos a tener esta build Que sé que muchos de vosotros Si vais a preguntar Oye Star ¿Qué tal? La hemos denominado la build pinga letal Y es que sí Como su nombre dice Pues básicamente la vamos a jugar muy letalidad De hecho Esta build La recomiendo No la recomiendo Pero Sí que es cierto que tengo que decir Que es divertida Y es que nos vamos a meter Unos ítems Para pegar unos guantazos increíbles Y es que vamos a tener El eclipse Como se quita su ítem mítico Hoja del rey arruinado Berserker Fijaos que ya aquí estamos metiendo Cosas muy diferentes Para meter ese ataque speed El collector O recaudadora También tendríamos ese Lord Dominic Y por último Podríamos meter Pues esa Segadora de esencia Para seguir aplicando Con ese brillo Como ya os digo Esta itemización La he puesto la última Precisamente pues Para que no le deis uso ¿Hay otras itemizaciones? Sí Se puede sustituir Esto por ejemplo Por el Gore Drinker Sí pero ya tendríamos que meter Algo así más De robos de vida Recordad que Briar Por sí misma No tiene regeneración de vida Con lo cual pues Vamos a optar Por estas itemizaciones Que la verdad es que Van a ser muy útiles Y espero que os acaben gustando Y como no Nos vamos a ir Con Briar Para la jungla En este caso Con sus runas Y es que tenemos una Muy marcada Aunque también os digo Es muy flexible Porque vamos a poder utilizar En este caso La principal va a ser El compás letal Que de hecho Si es con la que Prácticamente todo el mundo La está jugando Pero en algunas situaciones También puede funcionar muy bien El ataque intensificado El PTA Es decir Que puede funcionar Bastante nicer Pero como ya os digo Vamos a darle prioridad A este compás de tal Vamos a meterle triunfo Leyenda de presteza Y por último El último esfuerzo Y demás Que esta es cuando Vamos a hacer más daño Cuando tenemos poca vida Recordad que con la ultimate Probablemente ya sabéis Que la campeona Va a full foco A uno de los objetivos Y en este caso Se está chaseando y demás Pues nos puede venir Bastante guay Y por último En rama secundaria Tendríamos la de brujería Es que vamos a tener Pues obviamente La aceleridad Y también vamos a tener Pues la del tema De que cuando estemos En el río Pues andemos un poquito Más rápido Para facilitarnos Así en este caso Los ganques Y aquí vamos a tener Las de briar Para la línea de la top lane Que de hecho Podéis jugarlas Con lo mismo Con compás letal Con el PTA Pero también está La opción de el conqueror ¿Para qué? Para pelear un poco Más largas Para enfrentarnos Contra tanques Nos va a venir súper bien Que van a estar Pues más normalizado Quizá Para la línea de la top lane Tendríamos triunfo También en este caso Tenacidad Y por último Pues el último esfuerzo Para exactamente lo mismo Y aquí tendríamos Algunos cambios De hecho Vamos a tener El condicionamiento Para tener un poquito más De lo que viene siendo Resistencias y demás Y por último El revitalizar Pero esto es Quiero que lo cojáis Un poquito con pinzas Por el simple hecho De que es para equipos Que nos puedan oportar Pues eso Un poco de curaciones Y demás Y luego las pequeñitas Que no la hemos comentado En el anterior Pero son exactamente igual Velocidad de ataque Fuerza adaptable Y por último Un poquito más de vida Así que esto tendría Tanto para la build de briar Y también sus runas De briar Para terminar esta guía Básicamente La verdad es que Es una campeona Espectacular Muy divertida De jugar Y que realmente Estoy seguro De que a muchos de vosotros Os va a gustar Por supuesto En este vídeo Me gustaría muchísimo También Pues que me comentaseis Cuando la vais a testear Si os están gustando Las build que os hemos dejado Por aquí Y sobre todo Si os están funcionando Y si tenéis pensada Llevarla a ranked Así que sin más chicos Espero que os haya gustado Esta guía De la nueva campeona Praiar O briar Como cada uno Quiera llamarla Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós